Sofía Jesús a una de las barras, a decir, que pidió que el árbitro con la tierra y sentado en la barca que enseñaba a la barca. Cuando tome la tarde, dijo así, lleva la barca para el reto y echa sus redes para la presión. Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confía en tu palabra y echa de las vidas. Así lo hizo y cogió tanta cantidad de rescatos que la regresaron a la fe. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la barca para que quieran ayudarlos. Y le dieron ellos, y le dieron todo, toda la verdad, todas las barcas y casas. Al ver esto, Simón, creemos que el árbitro de Jesús le dijo, Apártate del mío, sé, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban tiernos del sol por el ver la presa que le dio a ser. Domingo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Sedeo, que eran compañeros de Sedeo. Domingo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Sedeo, que eran compañeros de Sedeo.